muy buena gente youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal después de más de dos meses sin hacer una vídeo crítica hoy me siento con muchas ganas de criticar hoy quiero criticar hoy vamos a criticar a aquellas personas que escriben en la caja de comentarios de los vídeos like si no sabes cómo llegaste aquí a veces también suelen escribir no sé cómo llegué aquí no sé cómo llegué acá like si no entiendes cómo llegaste aquí a este vídeo en fin hay varias maneras de escribirlo pero es todo la misma vaina o sea básicamente estas personas que escriben este tipo de comentarios yo me las imagino en plan o sea van caminando por la calle luego son interceptados por varias personas lo noquean lo secuestran y luego esta persona se despierta encerrada en un lugar que no conoce y dice y cómo llegué aquí donde estoy si eres una persona que se encuentra en la situación que mencioné anteriormente ahí sí puedo entender que pienses no sé cómo llegué aquí no sé dónde estoy porque se supone que te durmieron y luego despertaste en un lugar que no sabes dónde estás o sea vos estás encerrado en un lugar que no conoces que ves solamente cuatro paredes y obviamente vamos a decir no sé cómo llegué aquí donde estoy pero ahora si entras a un vídeo en youtube y escribes eso o sea tenés un problema grave cabeza hacete atender por un médico urgente porque la verdad que te está fallando bastante en la cabeza y aquí es cuando llegamos al punto que yo quería llegar la verdad queda de muy pendejo tener que andar escribiendo en la caja de comentarios que no sabes cómo llegaste ahí si vos mismo clickeaste para entrar al vídeo la única forma que existe de poder llegar a un vídeo es clickeándolo es entrando al vídeo sabes de qué forma llegaste al vídeo y es clickeándolo o escribiendo no sé vídeos de porno gay y bueno ahí llegaste al vídeo de porno gay y si no te saltan recomendados porque vos alguna vez buscaste eso el algoritmo de youtube funciona de tal manera que vos por ejemplo en estos últimos días estuviste mirando fútbol bueno te van a saltar todo vídeo de fútbol y así va a ser pero ahora si vos entras a un vídeo de fútbol y decís no sé cómo llegué aquí bueno loco ahí está te está fallando bastante la cabeza loco no podés no podés decir algo así vamos arriba y concluyo diciendo de que las personas que escriben no sé cómo llegué aquí cuando es un vídeo en el que vos entraste son unos pendejos y bueno creo que yo voy a dejar el vídeo por aquí porque tampoco me quiero ir muy por las ramas y calentarme mucho porque estoy tratando últimamente de hacer vídeos un poco más amigables en ese sentido y entonces por lo tanto voy a tratar de cuidar un poco las palabras y no enojarme mucho pero bueno este dejaré el vídeo por aquí y concluyo diciendo que no escriban más esas cosas que no queden en ridículo porque la verdad lo primero que hacen es quedar en ridículo y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si les gustó no olviden dejar su like favorito suscríbase para más contenido y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós